Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo te explicaciones del por qué hoy a ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Y es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente, me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se vea tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Mucha, mucha gracia, Guadalajara Mucha, mucha gracia, Guadalajara Probablemente Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente 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 Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se vea tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta Sin darme cuenta en tus palabras Creí Y así Caí Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Fue demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Son los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubiera sabido Si hubiera sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubiera sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Estar para mí De todas las chulas Ustedes saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le suplique que no Se fuera de mi lado Y que le mandaba Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamentaba mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón? Dicen que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Me clausuró ya la memoria ¿Quién es usted? Al corazón ¿Quién es usted? Yo no soy aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? lo exagere, nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres, yo sé que hablando esto se arreglaría, más te mentiría, si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada parece, que es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas te duele, pues no te importa si se muere, este corazón que a pesar de todo, todavía te ama me están sobrando los motivos para reírme y lo que más me da coraje es tu postura parece que estás obligándome a rendirme para al final decir que yo tuve la culpa y si no cambias desde ahorita te lo advierto voy a empezar a ser igual que tú conmigo y no es venganza, ni rigor, ni mucho menos es simplemente dar lo mismo que recibo hace mucho más difícil lo que tiene arreglo parece que hacerme llorar, que alimente el ego me están sobrando los motivos para irme y lo que más me da coraje es tu postura parece que estás obligándome a rendirme para al final decir que yo tuve la culpa y si no cambias desde ahorita te lo advierto voy a empezar a ser igual que tú conmigo y no es venganza, ni rigor, ni mucho menos es simplemente dar lo mismo que recibo hace mucho más difícil lo que tiene arreglo parece que hacerme llorar, que alimente el ego y no es venganza, que alimente el ego y no es venganza, que a veces alguno de los dos te has te casado durmiendo en el lugar equivocado tal vez también te han preguntado Si existe alguien más y lo has callado Tal vez estamos en problemas Tal vez hemos soñado una aventura No importan los años, amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Y estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos? Ni nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Después de ti, ya no volví a ser el amor Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligación Yo estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo Después de ti, ya no volví a ser el amor Te juro mi vida, desde que... De los temas más importantes En la carrera de... Hola Dios, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda, donde secas tus sueños Me cagados, al calor del pecado Por eso, cual dolor Donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas llorarás Después de tantas lágrimas llorarás quedarme Sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Si, si, si Por eso, cual dolor Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Hace tiempo que te fuiste Mi corazón, te despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme Sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Con el adiós Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que me queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores Me cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Y baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Y mejor Te dejo Otro error y punto Yo mejor Yo mejor me alejo Te advierto No, 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 no Que le queda muy poco No, 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 no No me vengo a entender Que me, no, 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 no Si te expected Que te van a oír No me da la gana Otro error y punto, yo mejor te alejo Ranchito de San Vicente guardará Como le haré para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera ni limite en el amor Que enamora y al final deja clavada una espina Eres mujer que se mete con el primero Que te llama la atención Te entregas a lo que sea ya con tu mala intención Eres hierba, venenosa, infectanza ¿Quién te pisa? Mejor es solo y me evito ese dolor Y tu boca y el razón Para el amor no hay prisa No negaré que siempre me gustó tu cuerpo Y aún me provocas calor Pero no eres nada seria pa' darle continuación Porque a cualquiera hipnotizas con tus caderas hermosas ¿Ya para qué estar siguiendo tu camino? No vales mi obsesión Si no me tomas en cuenta Si no me tomas en cuenta Pura mortificación Al fin que como tú hay muchas No batallo pa' esas cosas Me despido de esta triste situación Esto ya se terminó Me diste espinas por rosas Música 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 Mis últimas palabras Música 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 Tranquilo y sin odiarte Y aunque me lastimaste Recordaré tu amor Probablemente te llamé en la madrugada Y pidiendo tu explicación Del por qué hoy a ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal Que ni parezco el mismo día antes Y es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente disimulo No observarte Aunque me llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Ese día que pongo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas Que necesitas mis besos Que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Dudo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Mucha, 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 gracias Guadalajara Probablemente Y esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta a cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en reintentro Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechado No se borran los momentos Y se mía tantas veces Hubo que te olvides Hubo que te olvides Eso probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Que no tenías ganas de enamorarte Y tal vez te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y en vez de eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras Creí y así caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era Una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que te daba Para alguien sincera Que si le importaran Para otra persona Que si los valorara Para otra persona Que si me valorara Muy buenas noches Muy buenas noches Guadalajara Hicimos algo muy especial Para todos ustedes Este tallito acústico Canciones del disco Canciones Que conocieron por redes sociales Esperemos que lo disfruten Para todos nuestros amigos Para todos los medios Para nuestros fans Y que mejor que estrenlo Aquí en Guadalajara Donde comenzó todo Y comenzamos Que esto que ya por nombre Me dejé llevar ¿Ese es la María Cheño? Ah no, verdad Tú no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa Que el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba Sin ser nada Sin amor Solo la atracción Y pasión dominaban Nuestros momentos No me dejó No me dejó Y la opción Por tenerte Fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome En tus besos Las caricias Los momentos No pude Almarzar Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidó Que esta relación No es nada Y me dejé llevar Ay Diosito Algo muy especial Para todas las fans Yo sé que les gusta mucho Gracias por apoyarme De las redes sociales Hasta ahorita Gracias por siempre Estar para mí Todas las chulas Saben que las amo mucho Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Y que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas De mes en mes Y que lamenta mucho Usted El haberme dejado Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Y discúlpeme El atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos Y que caminamos juntos En la mano Me va a disculpar Señora Pero no recuerdo Pero no recuerdo Y discúlpeme El atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo Será que su traición Me clausuró ya la memoria Al corazón ¿Quién es usted? El día de hoy Desde nuestro ensayo Les cantamos esta bonita canción Para todos nuestros fans Porque ustedes la pidieron Me da mucha tristeza Ver cómo eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Que hablando esto Se arreglaría Más te mentiría Si te dudo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Parece Que es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Te duele Pues no te importa Si se muere Este corazón Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Contigo Y no es venganza Ni record Ni mucho Menos Es simplemente Dar lo mismo Que he decidido Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Me están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás Obligándome A rendirme Para al final Decir que yo Tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni record Ni mucho Menos Que simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Que alimente el ego Saludos a todos nuestros fans Este video es para ustedes Puro grupo Conmigo Tal vez Alguno de los dos Te has te casado Dormiendo Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y lo has callado Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura No importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Por última vez Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me siento culpable Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Yo estoy confundido Yo estoy confundido Yo estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy Qué tal si nos vemos Qué tal si nos vemos Y nos escondemos Qué tal si lo hacemos Por última vez Por última vez Por última vez Qué caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta De tus intenciones Poco a poco mataste Mis ilusiones Mientras tú jugabas Con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta Que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado Cuando de mí Te reías Qué caro estoy pagando El haberte conocido Yo intentaré Intentaré borrarte De mi mente Con alcohol Una banda Unas Leves Un bucano Y un suspiro Serán Serán los ingredientes Por olvidarme De tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos Corazón Corazón De los temas De los temas No te lo haces Yo solo soy La cuerda Donde secas Tus sueños Me cago Al calor del pecado Por eso tu alto dolor donde la pena tiene por morada un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Sí, sí, sí Por eso despidió Después de tantas lágrimas lloradas quedarme sin ti es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado Para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasará y al despertar solamente serás una pringa de lluvia Bueno, adiós Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre negarte es la parte que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De ver este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada No siento nada No, no, no No me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto Mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De bien este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores Me cuentan No, no, no No, no No me pidas Que me calle Que me baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Te no siento nada No, no me pidas Que me pidas Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Otro error Y punto Yo mejor Me alejo Que puedo decirte Que no te hayan Dicho ya Pero tengo un millón De razones Que me hacen distinto A los demás No hace falta Tanto Pero tengo que Esperar Es difícil Pero no imposible Que un día Te pueda Enamorar Y aunque quiera No puedo evitar Mirarte a los ojos Y pensar Que tú eres Mi otra mitad Y que siempre Contigo Quiero estar Porque estás En la cima De todos mis sueños En primer lugar De mi corazón Y no dejaré Que me engañe El silencio Haré lo que sea Por tener tu amor Y voy a buscar La manera Correcta Para que yo pueda Llamar tu atención Y hacer de nosotros La historia Perfecta En donde Seamos Felices Los dos No voy a dejar Que se pierda Mis sueños Porque siempre Estarás En la cima De mi corazón Y aunque quiera No puedo evitar Mirarte a los ojos Y pensar Que tú eres Mi otra mitad Y que siempre Contigo Quiero estar Porque estás En la cima De todos mis sueños En primer lugar De mi corazón Y no dejaré Que me engañe El silencio Haré lo que sea Por tener tu amor Y voy a buscar La manera Correcta Para que yo pueda Llamar tu atención Y hacer de nosotros La historia Perfecta En donde Seamos Felices Los dos No voy a dejar Que se pierda Mis sueños Porque siempre Estarás En la cima De mi corazón Porque siempre Estarás En la cima De mi corazón Como le haré Para ser Para ser el único dueño De ese enorme corazón Que no tiene llenadera Ni límite en el amor Que no tiene llenadera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.